La mayoría de los 86 pacientes que se dializan en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos llevan aquí más de una década recibiendo este servicio imprescindible para vivir. Lograr su longevidad y calidad de vida se debe a los excelentes indicadores intrahospitalarios que exhibe desde hace años esta unidad. Entre los principales resultados está el tener tasas de infección muy bajas, debajo de 5, porque cumple con los indicadores nacionales, pero que además de esto tenemos poca transmisión, porque realmente transmisión nula de virus de hepatitis y de cualquier tipo de COE dentro del propio servicio. La eliminación del catete resulta elemental para disminuir las tasas de infección. Al tener la fístula arteriovenosa, muy pocos de ellos ya tienen catete. Quedan nada más de los 86, 7 pacientes con catete, que es la principal fuente, porque es mucho tiempo con el catete puesto y por supuesto se infecta. De los 7 que nos quedan con el catete, todos tienen también la fístula, lo que estamos esperando es que madure la fístula para entonces empezar a usarla. El servicio de hemodiálisis del CEA solo cuenta con 15 riñones artificiales, una cifra que se duplicará en 2021. Está aprobada la tarea técnica para ampliar el servicio y entonces agregar 16 riñones más. Esto implica también poner una planta de tratamiento de agua, una planta de osmosis inversa, que es una tecnología que es necesaria para poder poner a funcionar los riñones. Se piensa construir también, o sea, está aprobada construir también una guardia física para los médicos, un salón de reuniones donde se puedan sentar, discutir los casos, debatirlos, dar conferencias también, todas estas cosas, y un salón de espera para los familiares. Los beneficios de esta inversión serán incalculables. Este incremento nos va a permitir satisfacer las necesidades porque se está calculando que el número de pacientes sea mayor. Entonces, en primera, vamos a satisfacer cuantitativamente las necesidades, pero además cualitativamente porque entonces pudiéramos también disminuir el número de turnos y serían tres turnos y es más cómodo para el paciente, no regresa tan tarde a su casa por la noche. El servicio de hemodiálisis del CEA es centro de referencia en la provincia por implementar adecuadamente el protocolo de bioseguridad. Desde que inició la pandemia, ningún paciente ni personal sanitario ha enfermado aquí con la COVID-19. Un mérito digno de aplaudir. Damaris Leiva Feijó, Notisur.